En pleno sur la encontré, temblaba yo a ella también Sus lindos ojos miraron mis ojos y entonces la dicha llegó Y al sonreír pareció que el sol dejó de brillar Pues su sonrisa brillaba más pura y radiante que rayos de sol Yo que no soy sonso me acerqué y le dije hola para ver Si la pelada contestaba el saludo animando a mi pobre corazón Ella entonces dijo la que tal, que por aquí por más allá Que por aquí por más allá, charle que charle de repente la besé Y sus labios dulces, dulces casi me hacen desmayar Suspirándome miro y entonces dije le gusté Y besito aquí, besito allá, de ella me enamoré Hoy llevo mi corazón bien lleningo de pasión Yo que no soy sonso me acerqué y le dije hola para ver Si la pelada contestaba el saludo animando a mi pobre corazón Ella entonces dijo la que tal, que por aquí por más allá Que por aquí por más allá, charle que charle de repente la besé Y sus labios dulces, dulces casi me hacen desmayar Suspirándome miro y entonces dije le gusté Y besito aquí, besito allá, de ella me enamoré Hoy llevo mi corazón bien lleningo de pasión Y besito aquí, besito allá, de ella me enamoré Hoy llevo mi corazón bien lleningo de pasión Y besito aquí, besito allá, de ella me enamoré Gracias.